Oye, la escucha que me canta con amor es rompecorazones Y esta canción es para ti, nena Para que sepas que yo que te quiero Te digo con amor para ti El niño triste de la cuantía D.M. Eddie Revilla Yo quisiera que estuvieras a mi lado Abrazarte, yo quisiera yo tocarte En las noches yo besarte Yo quisiera que estuvieras a mi lado Abrazarte, yo quisiera yo tocarte En las noches yo besarte Yo quisiera ser ese hombre que te haga muy feliz Que te haga sonreír Yo quisiera que me dieras un sí Pa' regalarte la rosa más hermosa Tú eres más bella que una rosa Tú eres la mujer más hermosa Tú eres la estancia que pierde mi ventana Tú eres la mujer más chula y preciosa, hermosa Baby I love you, I love you Baby te quiero, te quiero Baby te extraño, te extraño Baby I love you, I love you Baby I love you, I love you Baby te quiero, te quiero Baby te extraño, te extraño Baby I love you, I love you Baby, quiero, solo quiero que me vences y me abraces, quiero, quiero, más que un beso, yo siempre contigo sueño Que me abrazas y me besas, mi princesa, mi nena, yo quisiera que estuvieras conmigo hasta que te mueras Baby, I love you, I love you, baby, te quiero, te quiero, baby, te extraño, te extraño, baby, I love you, I love you Baby, I love you, I love you, baby, te quiero, te quiero, baby, te extraño, te extraño, baby, I love you, I love you Para Miguelito, allá, en Ayahuasiri Y mis cuates, ese Saúl, y Israel, y toda la banda de los portales, en Ayahuasiri Escochen esto, carnales, ja, ja Yo quisiera, que estuvieras a mi lado, abrazarte, yo quisiera, yo yocarte, en la noche, yo besarte Yo quisiera, que estuvieras a mi lado, abrazarte, yo quisiera, yo yocarte, en la noche, yo besarte Yo quisiera ser ese hombre que te haga muy feliz, que te haga sonreír Yo quisiera, que me dieras un sí, pa' regalarte la rosa más hermosa Tú eres más bella que una rosa, tú eres la mujer más hermosa Tú eres la estrella que despecia en mi ventana, tú eres la mujer más chula y preciosa, hermosa Baby, I love you, I love you, baby, te quiero, te quiero, baby, te extraño, te extraño, baby, I love you, I love you Baby, I love you, I love you, baby, te quiero, te quiero, baby, te extraño, te extraño, baby, I love you, I love you Baby, quiero, solo quiero que me beses y me abraces, quiero, quiero, más que un beso, yo siempre contigo sueño Que me abrazas y me besas y me besas, mi nena, yo quisiera que estuvieras conmigo hasta que te mueras Baby, I love you, I love you, baby, te quiero, te quiero, baby, te extraño, te extraño, baby, I love you, I love you Baby, I love you, I love you, baby, te quiero, te quiero, baby, te extraño, te extraño, baby, I love you, I love you Baby, niño triste de la cumbia DJ Eddie Revilla DJ Eddie Revilla DJ Eddie Revilla ¡Suscríbete al canal!